Y bueno, para ser populista vamos a empezar con una versión de Antonio Herrera que yo creo que se lo conocen en esta ciudad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Más inesperado, he redimido de mis pecados Hacé la vista y dije claro, volví a estar de vuestro lado Deambular por las aceras, tropezar con las ideas Llevo a humillar a cualquier sitio Me hizo ser de donde piso, piel de terciopelo Cubra mis pies el mundo entero Como el roce de la brisa La caricia era el día más afortunado Partí detrás de algún maestro Del que aprendí que ser honrado No viene a ser igual que honesto El paso lento de la vida La rapidez del día a día El viejo Einstein ya sabía Que para el tiempo hay más medida Siento bajo el suelo El hongo que empapaba el pelo Llevo a humillar a cualquier sitio Me hizo ser de donde piso Y el de terciopelo Cubra mis pies el mundo entero Como el roce de las lijas La caricia era el día El día más insospechado Me desperté con la entereza De no hablar mal de mi pasado Y perdí peso en la cabeza De amular mirando al suelo Tropezar con un pañuelo Rodando sobre vía estrecha Torcida a veces y derecha Siento bajo el suelo El lodo que empapaba el pelo Llevo a humillar a cualquier sitio Y esto es el león de piso Y el de terciopelo Cubra mis pies el mundo entero Como el roce de las brisas La caricia era el día ¡Gracias! 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 Gracias.